... ¿Por qué mataron a Pacheto? Última hora, última hora El mejor periódico de toda la Cuenca De Veracruz y Oaxaca El pinheiro de la Cuenca El único periódico que no tiene compromisos con nadie Ni con el gobierno, ni con nadie Aquí viene toda la información completa Aquí viene Le piden al gobernador que se pague los pantalones Que se ponga bien bajado los pantalones Porque el hombre está estudiando mucho Le piden que se pague los pantalones Y investigue la muerte de Pacheto Y aquí viene toda la información completa De por qué mataron a Pacheto Última hora, última hora Ay, que cosa de puta